Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, vamos a cambiar el formato del vídeo, ¿vale? Porque tengo un amiguete que se ha apuntado a hacer vídeos conmigo, que es el chico que está grabando ahora mismo y es el que ha comprado el BMW M5 L39, ¿vale? Va a ayudarme a hacer los vídeos de este tipo, espero que os guste, cualquier cosita, un comentario e intentaremos cambiar lo mejor posible. Bueno, vamos a hacer, como llaman los ingleses, un test drive del Audi S8 5.24 de 450 caballos. A partir de ahora lo llamaremos test drive, que es como decir, en la prueba del coche. Este es el Audi, voy a empezar con este vídeo para hacernos más familiares con él. Este es el mío, como os he presentado en el otro vídeo, pero vamos a intentar hacer todos los vídeos posibles de todos los coches que podamos, todos diferentes, condiciones, marcas, todo lo diferente a todo lo que podamos hacer. Bueno, en este caso, como os comenté en el otro vídeo, tenemos los 5 LED que hace de posición, de luz de posición. Al lado tenemos el B-Shenon, corta y larga de Xenon. Y en la esquina vemos también que lleva la assistant en curva, que es el asistente en curva. Cuando giramos el volante, normalmente se suelen encender las antinieblas, pero en este caso se van a encender dentro del mismo piloto. Pasamos, hemos cambiado llantas. He escuchado un comentario por ahí y por mí también. Hemos cambiado unas 20, ¿vale? Con neumáticos de Millestone, que es la segunda marca de Bridgestone. Frenos carbocerámicos con pinza de freno de 6 pistones, ¿vale? Bueno, vamos pasando por aquí. Tenemos los cristales blindados. Bueno, este cuenta con la tecnología apertura y cerrada sin llave. Arranca también sin llave. Pasamos más atrás, ¿vale? Tenemos toda la tecnología LED, que es el último modelo de Audi. Es todo en LED, ¿vale? Posición, freno, intermitentes. Después tenemos línea completa de Miltec, ¿vale? Como habéis escuchado, es un escándalo de tubo de escape. Una preciosidad, en verdad. Bueno, ahora pasamos al interior. Como veréis, tenemos asientos totalmente de piel. Es un color de piel marrón. Son totalmente eléctricos, son calefactables y son ventilados. Muy confortables a la hora de viajar, muy cómodos. En el cabezal tenemos, por ejemplo, ajustables, ¿vale? Por si la cabeza. Después, apoyabrazos doble. Son individuales. Con almacenamiento. Después, por aquí pasamos la consola central y lo que es el salpicadero totalmente de fibra de carbono. ¿Vale? El cambio, la palanca, freno de mano eléctrico, climatizador bizona. Todo es de cuero. El salpicadero también. Bueno, aquí también tenemos el sensor de huella. Huella digital. Esto sirve para configurar tu huella y que todas las configuraciones se queden programadas para el que arranque el coche. ¿Vale? Esto es muy útil a la hora del asiento, de todo. Después, tenemos también, muy importante, el equipo de sonido Vanja Olufsen. Impresionante como suena. Una barbaridad. Bueno, ahora estamos en la parte trasera del coche. Tenemos cortinillas eléctricas. También el acabado en carbono. Tenemos alcántara. Equipo de música también. Espacio muy bueno, muy cómodo. Los asientos también son individualmente regulables eléctricamente, calefactables y con ventilación.